de la ciudad de México y me encuentro con víctor guzmán que es un placer siempre compartir micrófonos al contrario armando para mí siempre un placer estar aquí contigo y en este gran evento que es con la big band jazz de méxico que precisamente tiene el lunario 54 eventos que llevan haciendo en el lunario pero antes permítanme presentarles también a esta extraordinaria mujer bellísima mujer valeria gallegos bienvenida galería muchas gracias y también armando muchas gracias por tenerme aquí estoy muy agradecida de estar en un lugar tan histórico tan emblemático en la ciudad de méxico y muy emocionada por es que esté bien se aproxima claro porque tenemos un evento extraordinario 54 eventos en el lunario y el día de hoy un remillete de estrellas que nos dieron la oportunidad de venir a grabar a filmar y transmitirlo para que usted lo disfrute desde la comunidad de su hogar víctor así es amigos así es que prepárense porque vamos a disfrutar de este gran programa aquí en este extraordinario lugar que es el lunario y agradecemos a nuestro compañero ernesto ramos un gran director de la big band jazz de méxico el habernos invitado así que no le cambien y comenzamos muy buenas noches damas y caballeros big band jazz de méxico en verdad estamos con sentimientos encontrados gracias gracias a todos ustedes sin ustedes nada de esto sería posible por favor gracias un aplauso para ustedes y esto es big band jazz de méxico y suena así y como ustedes saben Mario está con los mejores artistas nacionales e internacionales súper solicitado en el medio artístico ¿cuánto tiempo llevamos con la Big Bang Jazz de México? con la Big Bang llevo 24 años este es mi treceavo Lunario con la Orquesta ¿qué vamos a escuchar en esta ocasión? es la última fecha de una exitosísima temporada un mes en el Lunario se dice fácil pero ¿cómo ha sido esta fórmula para estar sorprendiendo a la audiencia? pues yo creo que la fórmula es incluir en lugar de excluir y tocar solamente para un género o un estilo yo creo que lo que ha caracterizado a la orquesta es incluir a diferentes amigos a diferentes cantantes y eso yo creo que nos ha ayudado mucho a tener más seguidores y este cierre de temporada pues imagínate con Alex Lora Laureno Bricella y contigo por supuesto un honor un honor de verdad estar con ustedes grandes voces el día de hoy totalmente y de toda esta inclusión que nos comentas ¿qué es lo que más destacas? ¿qué es lo que más te ha gustado de esta temporada? bueno lo que más me ha gustado es que la gente sale muy sorprendida porque viene a escuchar jazz y de repente escucha una mezcla de jazz con pop con rock con funk y es bien fusión entonces eso me gusta ver que la gente sale pues impresionada de que no nada más se está escuchando jazz ¿qué es lo que más es lo que más Que maravilla, mucha gente me decía sobre esta fecha, oye pero como que Alex Lora, pero va a estar cantando, Jess va a estar cantando sus temas, o sea es una big band muy atrevida, muy osada y creo que es base del éxito. Sí, yo creo que sí y además yo creo que los arreglistas hay que darles el crédito porque se están basando en los temas originales de los artistas invitados y eso están como armonizando toda la orquesta y yo creo que es una parte importante. Gracias por ver el video. Pues mi querido Armando estamos ahora aquí en los pasillos. Mira nada más quién, quién, quién está con nosotros, mi tocayo Armando Espinosa, el PINAC. Gracias, gracias Armando, gracias Víctor, como siempre una vez más aquí estamos aquí en el Lunario ahorita con la big band, vamos a disfrutar. ¡Aha! ¡Aha! ¡Yeah! ¡Aha! ¡ Quiero ir a bañar por el noche a pasear en un carro, en un coche. ¡Gracias! 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 Y es, ¿qué te parece, hermano, si vamos a más música? ¡Todo el éxito, Tocayo! ¡Gracias! Igual para ustedes, Armando y Víctor, como siempre, los quiero. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 If I don't have you you if I don't have you and only 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 you Lunario, ¿cómo estamos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Why don't you cry me a river? Cry me a river I cry a river over you I cry a river over you Cry me a river Cry me a river Cry me a river I cry a river I cry a river Oye, Laureano, qué gusto, qué gusto de verdad que estés cantando con la Big Band Jazz en este 54 concierto que hacen en el Lunario He tenido siempre excelentes referencias de la banda, no he tenido el chance de escucharlos, de verdad, es un grupo que realmente pone a México en alto, no todo el mundo toca así, no hay bandas así, por lo menos en Latinoamérica, sé que hay una banda de este estilo en Argentina, otra en Uruguay Esta canción fue un misterio para mí, ustedes la tomaron como parte de su piel, como parte del alma, y hasta el día de hoy, donde me presento, es como un eslabón infaltable esta canción Y será por todos, por todos esos sueños que hemos compartido tanto tiempo, ¿no? Tanto sueños compartidos, tanto amor hubo en tu piel, mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué Por eso estás aquí reclamándome Por eso estás aquí reclamándome ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no te importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar a mi corazón A tantos sueños compartidos, no Yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no Yo no renunciaré Yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no Tanta tristeza hay en tus ojos Tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados Mil silencios simulados Mil silencios simulados Y aquel adiós sin más razón Por eso estoy aquí reclamándote Reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad, la verdad está en mi piel Y no me importan si pudiste Lastimar mi corazón A tanto Bárgamo Fueron ensayos en tu vida Te viviste junto a él Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Y no me importan los momentos Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importan los momentos A tanto Una vez más Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad, la verdad está en mi piel Y no me importa Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Lo dejo y sigan disfrutando de esta maravillosa banda Y de un cuate que quiero mucho Y que ahora va a ocupar el escenario Gracias por acompañarnos Gracias, gracias, gracias Chao Fuerte el aplauso Laureano Grisuela Los mejores músicos No, no, no. Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nadie te explicará Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estar sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Une tu labia al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nadie te explicará Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Pone tu labia al mío Y estrechame en tus brazos Y cuéntanos las latidas De nuestro corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo esto me va No sé si me va a perder después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul me puse Quiero mi alubre agrícola Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de su amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de símbolos escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe qué pensarlo en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Con la mejor recompensa para cada músico Para cada cantante Muchas gracias Los mejores músicos Se nos está acabando el tiempo, Víctor Qué rico, qué música Qué calidad de músicos tenemos en México Mira, eso es lo extraordinario, Armando O sea, la música y como siempre lo hemos dicho La música en vivo siempre es mejor Y una muestra de ello es todo este talento Que hemos estado escuchando Y que yo creo que nos da para más Sí, totalmente de acuerdo Y agradecer a las facilidades Que nos dieron aquí en el Lunario A Francisco Serrano Que es director del Auditorio Nacional Le mandamos un abrazo Valeria, qué gusto que estés con nosotros ¿Cómo ves la música en México? El placer es todo mío La verdad, sorprendidísima Además, me encanta el jazz Y esta noche está siendo maravillosa ¿Ya no quieres que se acabe? No, no me quiero ir No terminen, por favor Entonces, como no termina Vamos a continuar la semana que entra, Víctor Me parece perfecto Con más de la Big Bang Jazz de México Perfecto, vamos a darle Así es que nos vemos la próxima semana Con más de la Big Bang Jazz de México ¿A quién agradecemos, Víctor? Agradecemos mucho a Televisa Por el espacio otorgado También al Sindicato Único de Trabajados De la Música y del Espectáculo Por la producción A ID Media A todo el staff A toda la gente Y a ejecutantes A ejecutantes A ejecutantes También a todos los músicos Obviamente A todos estos grandes estrellas Y compañeros Pero sobre todo a la gente Que hace favor de recibirnos Y tenernos en sus hogares Para que estos programas se den Y recuerden Apoyar mucho la música en vivo Nos vemos la semana que entra Con más de la Big Bang Jazz de México A intervenido en sus hogares ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.